Me da no sé qué es ese cuadro que está así, que no está a 90 grados, me pone nerviosa. Sale mi talk. A ver, un cuadro de la Madonna. ¿Este quién es? No sé, parece Da Vinci, con algún artilugio. Después acá hay una cámara, ¿no es cierto? Sí, parece un estudio de filmación antiguo, pero... Sí, pero este es más raro. A ver, ¿y con la lente? No, no se ve nada acá. Esto de seguro hay que meterle un poco de electricidad. Yo le tengo mucha fe a la lente y no siempre es. Acá de seguro con esto se prende. La maniobra está bloqueada. En el lugar correcto. Se ve que hay que darle... Estas son telas de araña. Sí, eso sí. El vidrio partido, muy típico de las construcciones inglesas. Estos parecen amperímetros para medir la electricidad. Acá hay que aprender electricidad para entenderlo. Creo que funcionaría así. ¿Tiene disyuntor? No, vaya a ser que salgamos. Térmica. Sería positivo... Siempre hay que tener un positivo y un negativo, ¿no? Para compensar. Sí, exacto. Ahí está. Muy bien. Positivo, negativo. Negativo. Positivo y negativo. Está acá. No, son dos negativos. Ahí está. No, no sé. Ahí está. Hay uno que no se enciende. Sí. Sabe que era para confundirlo. Ah, mirá. Chispas. Me aprendió la luz allá abajo. Ah, mirá. El ponte. La torre del hombre. Un arbolito. Y todavía no revisamos el... Acá. Es cierto, el escritorio. La carta de esa. Como ya has descubierto en tus aventurías, el vacío contiene el poder de transmitir la materia en el tiempo y el espacio. Por eso nos transporta, no sé. Te he visto atravesar leguas y siglos como un simple individuo cruzaría la calle. Pero y los años luz y los eones comienzas a vislumbrar su potencial. Es una unidad de medida, los eones. Es de unidad. He conocido un mundo parecido al nuestro, pero asombrosamente lejano. Es el origen del vacío. Lo he medido, incluso lo he visto, pero no puedo alcanzarlo. No siento ayuda. Pero primero tengo que enseñarte cómo y debes... Demostrar. Demostrar que eres capaz de prenderlo. Bien. ¿Qué hay acá? A ver. ¿No tiene tope esto? Esto se ve que también necesita corriente eléctrica. Eso es... ¿Qué era esto? Era como una especie de mapita así de... Algo... Y puede ser con... Coordenadas. Hay que ver cuándo se encienden. Acá el canto. Bueno, ahí. Esto se ve... Puede girar. Ah, no. Esto se ve que hay que abrirlo. Vamos a estar un buen rato acá. ¿Querés traer los angochitos? Ni hablar. Se ve que hay que levantar las perillas acá. ¡Pum! 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 Y trágate. Ahí está. ¡Acción! Al límite. Y acá explota todo. ¡Psss! ¡Ah! Ah, para medir la... La frecuencia. Ah, mira. Y esas... Eh... Bochitas... ¿Generan... ¿Energía? ¿Girando? ¿Será eso? Quizá. O miden algo. A ver... ¿Se puede mirar por ahí? Acá hay algo raro, ¿no? Enfoca acá. Sí. No. Por el momento... Nada interesante. Creo que acá hay que configurar esto ahora. Bueno. Ahí vamos. Y siguiendo el principio de la... ¡Uy! De la simetría. De la geometría. Ahora se viene el terremoto. Bueno, no era la cuestión abrirla así. ¿Te da miedito? Sí. Bueno. Pasaje me dan cositas. Tiene esas cosas dark así de... Sí. De... Estos ingleses. Es darky. Sí. Y mucha lluvia, poca luz, los ingleses. Sí, qué... Qué pedazo de tutorial es este, ¿no? Prácticamente el juego entero. Sí, yo pensé que en algún momento nos iba a decir, bueno, basta. Vayan en serio. Bueno, por ahí hay unos estandartes de los animalitos que habíamos visto. El ratón, el grillo. ¿No una langosta? ¿O un grillito? No la tengo muy clara en la diferencia. Así, en un dibujito. Bueno, esto es fácil de abrir. Un engranaje de madera. Bien. ¿Se podrá abrir algo, creo? No, es simplemente para encastrar en algún lugar. Acá tenemos esta mesa. Se ve que va acá el engranaje, ¿verdad? A ver. O este es otro. Sí, acá va. Perfecto. Ahí gira. Y levanta las torres del Empire State. Sí. Parece. Bueno, una especie de... Catedral. Un castillito. Ajá. Ajá. Y las... Las cotas de nivel. Muy bien. Y sigue creciendo. Acá tiene... Bueno, algo que te gustan las maquetitas. Sí. Servirá de algo, saber dónde está el norte. No sé. Y tiene estos en el borde. Ahí. Mira, déjalo quieto. Eso parece como la unidad de medida, la escala. Ajá. No sé dónde está el norte. Y ahí lo marcaba. Claro, acá hay que ponerle otra cosita. Mira qué linda. Muy linda, sí. No es fácil hacer una maquetita curva, sí. Ajá. Vos sí sabrás de maqueta. No, no. Nada más inspeccionar esto. Oh, no, qué falta. El cosito, el cosito y el cosito. Acá debe ir un reloj, ¿no es cierto? Ah, sí. ¿Y ahí? ¿Arriba? No, ahí está el engranaje ese que pusimos. Creo que solo falta el reloj acá. Bueno. Y después acá hay un... Un molino. Un molinito. Ajá. Pero no... Ah, ahí está. Ahí tenemos que poner esto. Hay algo raro en esa entrada. Y entramos al molinito. Oh, bueno, mirá lo que es el molino. Sí. De lujo el molino. ¿Hay cosas raras acá en el piso? No. Hay cosas flotando. Ah, no, pero no es nada raro. Un rombo. ¿Y el lobo de Renó? ¿El doce? Y esto es una cabeza de serpiente. Sí, es una serpiente. Una serpiente así toda... Y con el cascabel al final, otro rombo verde. Apá. Fue accidental eso. Bueno. Vale también. Ajá. Vamos a alinear los... Esto es fácil. A ver. Ahí sale la cabecita. Cuidados. Un imán. Bueno, esta fue fácil. ¿Hay algo más acá adentro o solo esto? A ver, pone la lente. ¿Cómo te gusta la lente? Sí, sí, es cierto lo que puso en una de las cartas que el personaje se vuelve muy dependiente de la lente. Bueno, un imancito. ¿Vos decís que irá acá, en la torrecita? Probemos. Porque parece la forma, ¿no? Sí. Pero no sé. Ah, y abajo tiene como una cruz. No sé si va acá. Si tiene una cruz... ¿Y no puede ir ahí arriba? ¿Ariba dónde? De ese cilindrito así que quedó ahí. No, no tiene dónde enganchar. No. A ver acá. Menos mal que no saca puntos por cada vez que probamos algo que no va. No, si no sería imposible. Bueno, acá no se puede. Si pega, pega. No sé, nosotros probamos a ver si encaja. Bueno, y ahí es raro donde están esos vacíos. Deben ir otras maquetitas ahí. Para completar la maqueta total, ¿no es cierto? Sí. ¿Y abajo de esta mesa? No, no, ahí no. ¿Abajo de la mesa decís? Ajá. Acá hay algo raro. ¿Qué dice? Fire. Fuego. Pira, sí. O pira que se raja. Una esfera suspendida en un atril. ¿Qué son los huevitos de los ares? Sí, huevo de Fabergé. Los huevos de Fabergé eran, no sé si seguirán siendo así un regalo de la realeza, que no sirve para nada. Y eran carísimos, de joyas, de metales preciosos, porque dentro de la realeza no se tienen que hacer regalos de objetos útiles. Ahí está. Otro imán. Bueno. Ya va a aparecer una mezquita con tanto imán. Y si combinamos los imanes, ahí. Ah, y tiene que ser uno positivo y uno negativo para que peguen. A ver qué hay por acá. Nada. Hay un objeto raro ahí. ¿Acá? Ajá. Que es como una máquina de escribir antigua. Ah, mira. Se ve que acá no hay nada para poner. Acá hay un... El nombre de esta torre revelará el camino. Bien. Bueno, esta era la... Grey Home era, ¿no es cierto? Grey Home. El lugar, sí. Home. Habría que poner, ¿no es cierto? A ver. Para ir a la H sería esta. Sí. ¿No es cierto? No sé. Se ve que no es así. Ah, ahí está. Muy bien. Tiene que apuntar las dos, entonces. Esta. Y este. No. Ahí está. Ahora la L. Bien. ¿Y la otra? No. No, la otra. Esta y esta. Ahí está. Hola. 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 Hola, hola. Oh, sí. Un chiste interno para los seguidores. Claro que sí. Home. Bueno, ahora abrite. ¿Y ahora? Sí. ¿Será que no era? Habrá que apretar en algún lado. Siempre me da miedo que entre algún personaje al cuarto. No va a entrar nadie. Tranquila. Tal vez en el cuatro pasa. Bueno, en el tren estuvo esta aparición. Pero esos momentos uno no puede... Claro, no era... No puede hacer nada. La habitación. No era... Ah, acá hay un... A ver. ¿Dónde estoy? Ah, eso. Pair. Dejó de emitir luz. Ah, ahí está. Claro. ¿Vos sabés que yo estaba pensando porque abajo decía Pair? Por la baldecita esa. Bueno. Ah, entonces era un faro. Los barcos no necesitan un faro que los advierta de este sitio. Sin embargo, los viajantes, como nosotros, necesitamos estas cosas para encontrar el camino. Una luz en la oscuridad. Ay, qué tonto. ¿Y qué más decía? ¿El camino es oscuro? Vamos. Pair. No sé. Vamos a poner esto acá. Sí. A ver, entonces la P acá abajo. Bueno, pero te daba para hacer home. Sí, te daba y te ponen la H y la M ahí arriba. Entonces uno como que... Bueno, nosotros probamos con poner ola. Ola, sí. La Y, ¿dónde está? Al final, a la derecha. Uy, ¿ahora cómo la ponemos? Guau, guau, guau. Acá hay un error del juego. No. Ah, 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 ah. Claro. Apuntan. Sí. Se puede apuntar acá abajo. Claro. Sí, sí. Ya está, ya está. Cosa, cosa nuestra. Ahí está. Ajá, perfecto. Ahora sí. Ahora la eres. Bueno, no dije nada. Claro, porque es como que lo va conduciendo. Claro. Ahí está. Sí, ya habíamos entendido que había que poner esa palabrita, ¿no es cierto? Ajá. Ahí está. Perfecto. Y ahora se abre el cajoncito pedorro que nos da un arco tallado en madera. No, no es pedor. Bueno, que ya me agarró bronca. Bueno, a ver eso tallado. Debo ir acá. Sí. El arco de la Defensa. No, yo. Y ahora de vuelta acá. Ajá. Y ahora estamos acá. Acá adentrito. ¿Algún imán acá? No, ahí no, pero... Ahí. Ah, pará. ¿Monóculo? Ah, de seguro hay que hacer el símbolo de... El esquema. Y sí. Buah. ¿Todo es? No sé. Creo que... El esquema es una parte. Es acá. Acá, 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 acá. Y después del medio, sale así, ahí, y acá. Ajá, y queda incompleto. Buah. No. ¿Qué fe no se ha metido? Sale de la cortina. Opa. Ah, ahí está. Esto es lo que tenemos que hacer. Ajá. Vamos a probar a hacer este simbolito. Va, sí. Se arranca de arriba a la izquierda, y hace como un reloj de arena. Y ahí debe pasar algo en esa torre. Ah, ahí está. La inscripción. Ahí completamos esa inscripción. A ver con él. La lente no dice nada. No, nada. Claro. Ah, ya ya no. Es el alfabeto, no lo conozco. Yo no sé leer eso. Ahora... Y ahora... Arrancamos de ahí. Una horizontal y un triángulo. Y ahí que hace como una P para abajo, ¿no? Bueno, no sé. Sería. De acá. Por ahí. Ahora a la derecha. Y ahora completar el triángulo. ¿Y este tengo ahí? No, creo que es este. El de acá abajo. No, ahí está. ¿Sí? Sí, ahí está. Ah, muy bien. Uy. Eso fue de afuera en la calle. Tranquila. Sí, pero... Mira, hay una huella dactilar ahí. ¿Dónde? Esa. Sí, mira. Muy bien. A ver, ¿y con la lente se verá algo en la huella? No. No. Y este es... Arranca de arriba y después hace un rombo abajo a la derecha. Arrancamos de arriba. ¿De acá? De acá. ¿No es cierto? Y después hacemos un rombito. Ah, ya está. Perfecto. Listo. Muy bien. Y ahí parece que... ¡Tres bien! Y ahí sale la piedrita. Sí. Muy bien. ¿La piedra filosofal? Sí. Ahí está. Gracias. Y tiene una puerta. ¿Lo vemos con la lente? Sí. Acá hay que verlo con la lente porque... cuando tiene esas cosas así raras es por eso. A ver, acá... Eso era como una estructura estereométrica. Así en tres dimensiones. Acá se pueden poner los imágenes. Bueno, finalmente. ¿Y ahora? Sí. ¿Pero cómo tienen que estar para destrabar? No sé. Hay que mover acá. No sé qué toques. Sí. No sé. Tenemos que formar algo ahí, me parece. A ver, vamos a buscar alguna pista de qué... Sí, porque nos lanzamos a hacer eso y la verdad que... Sí. ¿Qué forma hay que armar? Bueno. Un árbol nuevamente. Un tipo de llave. Acá hay un cajoncito. Con las siglas SA. Ah, mirá. Una esfera de reloj. Este es el reloj que va... arriba de la torrecita. ¡Uy! Ah, y pasamos por... A ver, quizás haya que ir acá. A ver, por el reloj. Ojo, otro más. Ahora adentro el reloj. No sé, termina mal. Bueno, vamos a cortar el video porque... No sé. Piquito. ¿Qué hay adentro? Ah, claro. Hay que mover. Es el mecanismo. ¿Y este sigue siendo el tutorial? No sé. ¿Por qué? Una figura con forma de barco. Hay que lindo barquito. Muy lindo. ¿Y esto es todo? Una canoa. A ver, ¿vos qué te gusta? La lente. La chica del monóculo. Bueno, creo que no hay más. Bueno. Tenemos un barquito. Una canoa. Y supuestamente tendría que ir acá, ¿no es cierto? En el muelle. Sí. Pero no veo dónde podría ir apoyado. ¿Ahí abajo? No lo hago. No, se ve que hace falta acá el muelle, ¿no es cierto? Sí. Igual nos falta resolver ese tema. Nos falta resolver acá esto. Y acá creo que no va ningún barquito. A ver, vamos a hacer prueba y error. Sí, porque hasta ahora hicimos error y error. ¿Cómo podemos...? Bueno, yo tengo... No sé cómo... No sé. Como era, pero bueno. Ah. Bueno. Una pieza de madera. Ahí está, una pieza de madera. Tienen para poner una llave. Y tiene las ventanitas estas del estilo gótico. Ajá. Acá abajo creo que no hay más nada, ¿no es cierto? A ver, ahí arriba. Esa... Ah, estas cositas no sé qué eran. No sé qué eran. ¿Con la lente? ¿La vimos con la lente? Ah, mirá. Muy bien. Y hay que reconstruir lo que dice. Norte, este... Son los puntos cardinales, ¿no es cierto? Y tiene la estructura así en 3D que tiene... Que encontramos antes. Pero que antes estaba como en una pantalla y ahora es... Norte, West, East, South. Ah. Hay que... Ah, hay que unirlo. Pero ahí no. Acá este sí. Ese sí. Ah, muy bien. Hay que seguir girando y ahora sí adentro. Ahora sí. Está perfecto. Muy bien. Tenemos una brújula. Otra pieza de madera. Otra pieza de madera. Bueno. Y completamos la maquetita con esta cosa. Ah, bueno. Bueno, creo que esto ya está. A ver, ¿y ahí? O falta... El... Ah, falta eso acá. Un tipo de llave especial para esta puerta. Sí. No tenemos. Bueno, después tendremos que volver acá entonces. Ajá. De momento vamos a... A completar acá la maquetita. Vamos. Acá creo que no va esto. Este juego así es muy para... Los que tenemos así como un token... Dejar terminadas las cosas. Acá viví el barquito. Se engancha. Ah, mirá. Pum. Vamos a jugar... Con el barquito. Damos vuelta... Y lo metemos en el muelle. Ajá. En el... En su nichito. Oh, y ahora tenemos que entrar ahí. Otra vez adentro. Para, para. Antes de entrar ahí vamos a poner... La otra cosa que debe ser esto de acá. Pum. Ahí está. Y hay que entrar de vuelta ahí también, seguramente. A ver, ponés la lente. Uy, se levanta la mesa. No. Y... ¿No entramos al final a los otros lugares? Bueno, hay adoquines en el techo. Entramos en Notre Dame. Estamos en la torre. Hay un símbolo ahí en esa ventana arriba. Ah. Una escafandra de los que iban al fondo del mar. Vamos a dejar acá, en esta ocasión, y vamos a seguir en otro video más adelante. Ah. Por lo menos este primer tutorial, que al final terminó siendo larguísimo, lo vamos a dividir en tres partes, así que espero que a todos les haya gustado y sigan, sigan en esta serie y nos vemos en la siguiente parte. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.